Ya, acabo de hacer mi primera compra en ebay.com Genial, ¿y qué compraste? Me regalo de cumpleaños ¿Regalo de cumpleaños? Pero si tuviste cumpleaños hace un par de semanas Sí, es que los productos demoran como tres meses en llegar Así que prefiero anticipar mi compra para el año que viene Se nota que no conoces la casilla de Delex.cl Ingresa a Delex.cl Obtén tu casilla en Miami y recibe tus productos en tiempo récord Envía tus compras a tu nueva dirección postal en Estados Unidos Espera el vuelo semanal y recibe en Chile en tan solo tres días hábiles Así de fácil, rápido y seguro Delex.cl Delex.cl Delex extranjero a tu casa Naturvital, línea sensitive, tu estilo natural Soluciona tus problemas desde la raíz Un champú para cada tipo de cabello Y un acondicionador y mascarilla que reestructura e hidrata Cultivo orgánico e hipoalergénico Sin colorantes, siliconas ni parabenos Están dermatológicamente testeados Encuéntralos en Jumbo, Hiper Líder Totus, Farmacia Snob Sally Beauty, Farmacias homeopáticas Síguenos en nuestro Instagram Arroba Naturvital-Chile Y en Facebook Naturaleza y Vida Chile Venta online en www.tientacreso.cl Somos Picolino La pizzería del barrio Encuéntranos en Maipú y picolino.c Oh, ¿qué fue eso? Yo estuve con los dos más guapos de la historia de la televisión chilena ¿Quién dijo? Fran García Guedoro Hijo Cristian de la Fuente y Jorge Saleta Y después le respondí Guedani, te quedaste con Julio César La mató, la chiqui agüayo la mató La chiqui agüayo Sí, la chiqui agüayo la mató Estuve con la chiqui agüayo en otro día Capaz que la chiqui agüayo hubiera sido igual De chica Pero la chiqui agüayo como que se reformuló Después de niña Sí, se reformuló Tú sabes que es hermana de mi abogado Que lo sé El abogado que me prestaba y para que me defendiera ¿Era hermano, vieja? Sí, pues, güey ¿Te salvó o te...? Del choque con el bus Los persiguió hasta la muerte Bueno, ahí te pagaron Y pagaron la camioneta Pero te pagaron 200 lucas No, no No arreglaste ni el pestillo en la autoconeta No ¿Cuatro millones? Sí, pues Ah, cuatro millones Sí, pues él se quedó con el 80% No, pero no te... Bueno, te creo, te creo No, güey Cristian Agüayo, güey Bueno No, no No, iba a decir un delincuente No Es un abusador del débil Cuatro abogados No miraste porque el fiscal también es abogado Sí Fijaste en Cristian Agüayo Para ser el personaje, ¿no? Abusa del que están de Hola, ¿sabes qué puta? Me dejó mi mujer Anda con mi mejor amigo Me quitó toda la casa Me quitó el auto No tengo vega Encima me tiene con orden de arraigo Bueno, el gordo podrá contar más acerca de eso Pero... Pero... Y el abogado Mira, tranquilo Dejaban a mi Y ellos tienen otro ritmo Otra velocidad Uno está muy urgido Preocupado El abogado es como... Como gana por minuto el güey ¿Por qué le pagan por minuto? No, no, yo llegué a un acuerdo Yo llegué a un acuerdo con él Porque me dijo... Bueno, vengo placa Yo entro a su oficina Y siento el... Taca, 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 taca Y empieza a correr el taxímetro No, y te cita a una oficina Bueno, ahí en... Bueno, en ese piso arriba Con esa oficina larga Oye, una... Hablando de la oficina larga Tu ex, todo bien, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Se le gustaba la oficina larga? No No Las mesas Me encanta Oye, bueno Llega a mi... Lo llamé, pues, güey También darle un asado Ya Hola, Cristian, ¿cómo estás? Oye, voy a hacer un asado El fin de semana ¿Por qué le dices para mi casa? Ya, oye, ¿cómo está la Francisca? Bien, güey Y tú con los niños Y después me llego la factura, güey ¡No! 160 lucas ¿Por el invitar al asado? No, 45 minutos de conversación telefónica Se pasó el güey Carre raja Carre raja No, yo no tengo nada que decir Cristiana Guayo Háganle bullying Buena persona, Cristiana Guayo O sea Ahora, muy dispar con su hermana Pero... Anda a ser tú No, pues, tío Porque ver a mi abogado Guayo Y ver a la chica Guayo Es una güey Y pensar que son De la misma semilla, güey ¡Claro! Nacieron del mismo Del mismo cigoto ¿Cigoto, señor? No sé, güey Yo pensaba que las mujeres Tenían dos o varios Puganas Hace poco tiempo Bueno Carlos Piratini Ha llegado a la hora gordo Por música De... De gemelos Como dos gotas de agua Y vamos con La batería de temas Para este día lunes Como buen día lunes Vamos a hacer también Un resumen del fin de semana Que fue un fin de semana Pero exitoso Por ejemplo Para Nicolás Mazú El triunfo del actual Campeón del fútbol chileno Vamos a hablar también De Miguel Bosé Michelle Bachelet Vamos a hablar de... ¿Quién es la ministra? ¿Quién es la ministra? ¿Quién es la ministra? La ministra que supuestamente Según las denuncias De María Inés La ex señora de Jaude Ah, qué feo ¿Pero qué importa, güey? ¿Quién es la ministra? Deja la ministra Tranquila, güey Lo importante es que Jaude Se comportó con... ¿Por qué la gente Ahora quiere saber ¿Con quién está con su güey En el mundo? ¿Por qué la gente ¿Pero por qué quieren meterse En la sábana, güey, de la gente? Y vos cuando a mí Yo te dije, me cagaron Y me dije, dime quién fue Dime quién fue Y le buscabas fotos del güey Nunca te dije quién fue Sí, me buscabas fotos del güey Bueno, pero era más guapo que tú No Era más guapo Y de años menor Y tenía más... Más despliegue Más despliegue La toalla estaba más justa En esa zona No, si te cagaron con razón Claro Pero qué me importa a mí Con quién se acuesta Jaude, güey Lo impresionante es que ¿Quién se quiere meter con Jaude? Eso no me va a impactar Bueno, había una encuesta La semana pasada en internet ¿A quién mataron? No, no, no Decían ¿Por qué alguien podría ser infiel con Jaude? ¿Por qué era... ¿Por qué un pelado rico? Para vengarte de algo ¿Por qué un pelado juguetón? Ya Porque igual el pelado tiene sus cosas ¿O no me metería con Jaude Porque es un pelado tóxico? Igual yo creo que Jaude tiene tollo Sí, pero sí, güey Yo estuve con él Tiene tollo Y a mí en 20 minutos Me convenció que podía ser El mejor presidente de la historia Del fútbol chileno Esperando un sushi, güey Y si éramos vivos En dos condominios más ¿No te creas? Sí, pues güey En 2011 Cuando echan a Biel ¿Sabes? Y digo Nos topamos en el sushi Sí, el verso, güey Y le digo Sergio ¿Te puedo decir Carlos Piratini periodista? En todas las cuestiones Y le dije ¿Es que soy futbolero acá? Carlos Piratini periodista Pero si soy periodista ¿Cuándo? ¿Le dijiste que era En la Universidad de Oruro O de Bolívar? No, güey En la Universidad Nacional de Madrid ¿Cuándo? ¿En la historia Has ejercido como periodista? ¿Como periodista? Bueno, en la red Pero en el año En los 72 Año 2006 Bueno, en ayer 10 años Siendo jefe de comunicaciones externas Ah, pero distinto ser jefe de comunicaciones ¿Pero cómo va a ser distinto, güey? ¿Perseguiste a alguien con un micrófono? No No, solo cuando trabajé en la red No, es mentiroso En la red, sí ¿Y a quién perseguí en la red? A la Luli, güey No A los futbolistas Oye, ¿quién es de la Luli a todo esto? No sé ¿Viste que era el periodista, güey? Pero, güey ¿Y qué es que tengo que saber En la Luli, güey? Porque sabría Pero no, hablemos del ministro, güey Pero sabría Oye, la Luli Ah, pa, tenés tan informado, güey Léete un diario, güey Porque estuvo súper complicada Para la cuestión de su hijo Yo la encuentro tan amorosa a la Luli, güey Una vez estuve con ella en un programa Gordo, ¿qué hiciste? Que se me iluminó el micrófono No he tocado nada ¿Algo le pasa a esto? No, pero ya llega la Ahora tienen que mandar Yo creo que estos micrófonos Están tapados, güey No, güey Si los micrófonos no hay No, es la mesita Pero ya viene la nueva Viene la consola nueva ya Sí, está lista Oye, qué presupuestos tenemos aquí Oye, la No, pues la Estuve con ella en un programa ¿Ya? Y súper amorosa Es tierna Sí Yo me la topé en la tesorería General de la República O sea, es guapa Muchísima más guapa De lo que se ve en la tele Porque la tele se ve como más No, y amorosa Me dio tanta pena La cuestión del hijo, güey Y, ¿sabés qué? Las cosas que le escribían, güey En las redes sociales Yo me... Son macabras, güey Yo me pregunto, güey Güey, olvídate lo que Las mismas mujeres atacando Así, pero Cuando, güey Si uno... Está bien Uno conoce a los... A los hijos En el interior de la casa Pero los hijos de repente salen Se transforman en otras personas, güey ¿Sí? Los cabros, güey Y dicen, hola mamá ¿Cómo estáis? Y salen, compadre Y son unos demonios Bueno, uno no sabe, güey Uno no puede estar en todas partes, ¿cachai? Uno como papá No puede estar en todas ¿Cuántas veces, güey? Uno... Los cabros se meten en cada problema, güey Sobre todo De los 14 para arriba Y en todo nivel socioeconómico Porque no hay que solamente en la... No, güey Yo una vez fui... Cierto, esto ¿Cómo se llaman los zorrones, güey? Sí Ay, que son más pesados todavía El zorrón que llega Que se cría la raja Y no le ha ganado un 20 a nadie Y no le ha trabajado un peso a nadie Ah, lo dice Sí, saca un auto, güey Y salen en un B, en B A carrietear ¿A quién conocís que haga eso, güey? Puta, varios ¿A quién? A ver, varios Nombre me uno Yo una vez me puse a pelear ¿Ya? Con un pendejo Ya Y llamó por teléfono a su papá Y te pegó Y llegó el papá a echarme la foca No, qué hueón con más tiempo Hueón, llegó el papá Qué hueón con más tiempo No, güey Y llegó en un B No, yo iba en bicicleta Salía a andar en bicicleta Ya Tipo 8 de la noche en el verano Bueno, y me ha dado una vuelta larga 20 kilómetros por pederofon Toda por todo el sector de Huachurada Güey, me ha dado una vuelta Llego a un... 20 kilómetros 20 kilómetros 20 kilómetros, güey, mentiroso Lo juro por mi hijo 20 kilómetros Ya Y voy a bajar por camino a la cintura Y arriba estaban estacionados unos autos Los pendejos ahí tomando cerveza Y vos te metiste No Y yo voy a doblar Y el pendejo abre la puerta Y te caíste Y quedo metido en la puerta Pero que eres hueón Pero hueón ¿Cómo te coche que hay con una puerta? Pero si el hueón abrió la puerta, güey Pero si la cuestión es para los autos, güey No, la calle O tú pagás permiso de circulación Por andar en tu bicicleta No, da lo mismo Da lo mismo Soy un transeúnte Y el... No, transeúnte no Bueno, bueno Soy un ciclista Y abre la puerta Andabas con casco Sí, no, con todo mi equipamiento Cagas con rodilleras, coderas ¿Llevabas caramayola? Caramayola, sí, ya caramayola ¿Cuál es la caramayola? La caramayola es donde pones el agüita No, no es donde pones el agüita Es el agüita Ah, es el agüita Viste que no sabía, güey Bueno, no, no tenía ni idea Hasta que la José me dijo ¿Dónde está la caramayola? ¿A qué? La caramayola Bueno, y abre la puerta Y vos te sacaste los patrones Y aquí está No, no Y hasta con la... Iba con bicicleta, con rueditas Porque se hace poco aprendiendo Bueno, y choco con él la puerta Y le digo Y me doy vuelta y le digo Pero pendejo, güey ¿Cómo no miráis por el espejo? ¿Cachai? No Y llegué y me dice Y me dice Porque es un accidente finalmente Nadie tiene la culpa ¿Tú cuando estáis parado? Sí No, si era de día Era a las 6 de la tarde ¿Tenéis pocina? No, pero... ¿Luce tampoco blanca? No, sí Si la bicicleta... ¿Anda con chaleco refractante? Andaba con una polera amarilla ¿Pero chaleco refractante? ¿Oficial? Ah, entonces, güey Entonces, no ¿Y con casco? ¿Era invierno? No No, güey, en verano Ahora a las 6 de la tarde ¿Chifleaste cuando estaba ahí cerca de él? Si no tenéis pocina No, güey Pero sigo, están estacionados ahí Se juntan a chupar y a fumar ¿A fumar qué? Hierba No No, sí, güey ¿Yervilla? ¿Ah? Vamos pa' allá No, se está Bueno, y llego y me... ¿Y qué? Y yo le digo Y me dice ¿Quién sois vos? Ah, sí, carerraja Y yo le digo ¿Qué te crees, pendejo, Julio? Pide perdón ¿Pendejo cuánto? Pendejo, Julio, le dije No ¿Sí? Pide perdón ¿Ya? Bueno, me podría... Podría haber salido para el lado, güey Han pasado otro auto por encima mío Imagínate Imagínate Te caí Te rompí los dientes Claro Hubiera sido el mejor favor Entonces yo llego Y saco mi celular ¿Ya? Y le digo Te voy a fumar por güeyón Y le saco una foto a él Y a la patente del auto Ah, y la de el medio cuco No, pero... Se ha cagado asustó Se la suba Salvemos guachuradas, güeyón Y todas las guachuradas ¿Salvemos guachuradas? Sí, pues hay un face ¿Qué vienen los ovnis? No, pero... ¿Por qué quieren salvar guachuradas? No, pero es como Para que pongan... ¿Pero por qué no piratines? Es un grupo de face Busca poner un retén móvil Cerca de Pedro Fontoba ¿Un retén móvil? Sí, pues bueno Una subcomisaría Porque, bueno Hay 10 portonazos a la semana En el sector No te creo 10 portonazos a la semana Además, tengo un video Del último portonazo del sábado ¿Te podría hacer un portonazo A ti y rodarte esa mierda Autos que tenés? No Oye, ¿viste el auto piratines, gordo? Ya, pero guánse Pero ahí hay visto El gordo ¿Viste cómo está? Pero no importa Porque el gordo Tiene ese auto hace 20 años Vos lo tenías hace 6 meses Y te has hecho bolsa Mi mujer ¿Lo viste? Mi mujer Estás echándole la culpa a la mujer Qué feo, piratines Ya, pero deja de contar Qué feo, qué feo Gordo, ¿viste el auto de piratines? No, te chocaste Bueno, te ha hecho mierda Le cayó una piedra en el paradiso Y se fue para el lado Y chocó contra un posto Y, hueón, quebró el paradiso Yo creo que estaba en un mirador O se le salió el freno de mano ¡Ya, pues! ¿O no? No, no, no ¿Cómo te engrupes? Ya, pues ya ¿Te has puesto que fue así, güey? Ya, pero deja de contar Entonces llega Yo fuera estaba leyendo Llega y el pendejo Y le digo, güey, te voy a cagar ¿Y quién soy vos? Y me empieza a echar la foca Que cuento más foca Y llega y me llama el papá ¿Ya? Y dice, papá, ¿dónde estáis? Y dice, voy llegando a la casa Vente para acá Para camino a la cintura Con el Carmen Que hay un guadón Que me dijo Hay un viejo culiao Que me quiere pegar Güey, me senté ahí De no estaba, güey Un pendejo Como dice ahí Y llega, güey, una camioneta Como la tuya, güey ¿Cuál? ¿Chiquitita? No, como la X ¿Qué? ¿X? La X5 Una M Eso no es mía Güey, la de tu mujer Pero negra, así como Negra Y con vidrios, pero la risa Siempre los güeyes Que tienen autos negros Son vidrios, pero la risa Y llega y se baja Y un pitbull Claro, y llega y se baja Y yo le digo ¿Y un viejo chico? No, güey, güey, así como A zorrón también Zorrón, ¿eh? Papá zorrón, hijo zorrón Pero zorrón de guachurá Sí, güey, güey No, pero que arriba Viven, parece bien Por lo que caché después En camino a la cintura Arriba hay unas casas, güey Gigante Sí, como mil metros cuadrados ¿La casa? No, el terreno Ah Bueno, y la cuestión es que Llega y cuando Yo me acerco a él Y le digo ¿Sabes qué? ¿Pasa esto? ¿Y qué te pasa? Güey, me quería Agarrar mi bicicleta Para defenderme, güey Y como justo estaba La bajada donde Está mi condominio Salieron los guardias, güey Y me protegieron Y llamaron a Seguridad Ciudadana, güey Y me diaron, güey ¿Y cómo me diaron? ¿Qué? ¿Págame la bicicleta? No, si la bicicleta No le pasó nada Ah, me podría haber caído Eso no es delito Pero choqué con la puerta El mono, güey Yo de repente puedo correr aquí ¿Y qué tiene que hacer Un pendejo de 16 años Manejando un auto, güey Y fumando marihuana Y cerveza ¿Y cómo sabéis que tenía 16 años? ¿Y cómo sabéis que era marihuana? Ah, no, pues el olor, güey No sé si Ah, ha fumado Ha fumado, Carlos Obvio que sí Ah Y tú no Y tú no Y tú no ¿Y tú no? ¿Y tú no? ¿Y tú no? Yo jamás he fumado marihuana No sé Podría fumar aquí Yo no tengo idea Ni el olor ¿Ah? O sea que entre drogadictos Se entienden No, no, no Ah, pero cuenta, güey No, no creo Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, no, pues ahí Seguridad ciudadana ¿Pero cómo sabíais que tenía 16? Bueno, tenía 18 años Pero era menor de edad ¿Pero cómo sabíais? Era menor de edad A lo mejor el güey se veía más joven No Como en tu caso Que te vi más viejo Bueno, ¿cómo sabíais? ¿Por qué se veía? ¿Cumpliste 40 ya? No En agosto ¿Viste cuánto te viste 48? Esa mata de marihuana Que me estás mostrando ahí Es tuya, Carlos No, güey Te estaba mostrando ¿Me estás dando marihuana A tus hijos para que lo jueguen? Sabaleta Te estoy mostrando, güey Un Laurel en flor, güey Sí, no, la cagó Es grande Ya ¿Y la batería de tema, güey? Pero, güey, vamos a una canción No, vamos a una canción A la pausa y a la vuelta Seguimos conversando Sí, hay mucho que hablar No te cagamos, güey I do that I would now No te cagamos No te cagamos No te cagamos ¿Laツál era la canción? No te cagamos No te cagamos Borja No te cagamos Carlos Gracias. 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 Ya estamos de regreso en Generos como Dos Cotas de Agua después de la canción y la pausa. Y recuerden, si usted tiene problemas de caspa, el champú anti-caspa Sensitive de NaturVital, el mejor champú. ¿Sabes qué? Yo debo reconocer, me robo uno de acá de la radio y funciona. Y funciona perfecto. ¿Cómo te robaste uno? Me saqué. Llegaron varios de estos y me llevé uno anti-caspa. Gracias, NaturVital. Oye, también quiero probar uno, pero necesito uno. A ver, muéstrame. Este, ¿cuál es esto? Para las canas. Este, para las canas. Y a de ese, y a de ese. Silver. Pero no me voy a lavar el pelo con esto. Es que me están saliendo muchas canas. Gracias, NaturVital. ¿Has visto esas pelotitas que les ponen a las llamas aquí al lado? Claro. Igual. Con unos pompones. Tapar a la cosa. Para allá. Para allá. Así que tenemos NaturVital. Lo pueden encontrar en cualquier parte y si lo quieren comprar por internet, comercialcreso.cl. Está nevando en la zona pélvica. Eso. Ya. Gracias también a... Pico para ti. Pico para ti. Pico para todos. ¡Picolino! ¿Qué pizaría más? Dígala, Picolino. Oye, ¿van a traer Picolino? Sí, hablamos con Michel el viernes y nos vamos a coordinar. Capaz que llegue tu ex con la pizza. ¿Por qué? Porque le encantaba la pizza de picolino. No. ¿No? Oye, si usted está en el sector de Maipú, de la plaza de Maipú, pase a comerse una pizza de picolino. La mejor masa de pizza que yo he comido en mi vida. Y si no come masas, hay una ensaladita exquisita. Lasañas también hay. Hay lasañitas, hay de todo. Y si trabaja por ahí a la hora del almuerzo, va una colación. Bueno, exquisito todo y barato. Pico para ti. Pico para mí. Pico para todos. ¡Picolino! Picolino, la mejor pizzería. Y Unimark. Come mejor. ¡Ven para carne, va! Unimark. El sábado tuve un asadito. Oye, ¿cómo están remodelando locales, güey? Sí, bueno, y el sábado tuve un asadito y yo digo, malón, ¿qué llevo? Vino. Ya. Partido Unimark, güey. ¿Y? 40% de los vinos. 40% es cuenta. Me llevo un Biumanian y un... Uy, que latero, Piratini. ¿Qué importa? Pero, güey, me costaban 9 lucas los vinos, güey, me los llevé por 5 lucas cada uno. ¿No te creas? Sí, dos vinos que me costaron 10 lucas, güey. A ver, 9, 9, 9, 4... Sí, güey. Sí puede ser. Sí, 40% es cuenta, güey. 40%. No sé en qué tamaño vos ahora, pero aproveche las ofertas de Unimark que están increíbles. ¿Qué más, Piratini? Ah, pero seguimos con más auspiciadores. Por favor. Porque si usted quiere comprar en el extranjero... Delex.cl, del extranjero, a tu casa. O sea, una casilla ya, tienen bodega ya, todo, y usted lo trae. Y hasta se puede borrar la dual. Es que, de repente... Yo siempre... Repuesto para el auto. Se me echó a perder la bomba de agua de... Se me echó a perder la, no sé, la bomba de... Se cagó el, no sé, el motorcito que levanta la... Tráigaselo afuera, güey. Los precios son otra cosa. Otra cosa. Tráigalo a través de Delex. También tienen... Eh... Traen, por ejemplo, un regalo. Un regalo de científicos como el regalo de moda. O sea, oye, ¿sabes qué? Hay una moda... Hay un vestidito que no lo venden en Chile, pero como que la está rompiendo allá en Estados Unidos. ¡Pum! Tráigaselo por Delex. Delex.cl. En vez de esperar tres meses, puedes esperar semanas. ¿Una semana? ¿Una semanita? Delex. Delex Arjero. A tu casa. Oye, pasando a otros temas del acontecer del, por ejemplo, el fin de semana... Si este no es un programa noticioso, caldo, güey. Hay que felicitar a los que hacen bien las cosas, güey. ¿Y a quién? ¿Tú crees que hay gente que está como iluminada en la vida? Ya. A lo mejor no son muy talentosos. ¿Como tú? No, no, yo no, güey. Como tú, por ejemplo. Eres un iluminado. Iluminado. Donde pone el ojo, güey, es éxito. Pongo la guagua. Hasta en esta radio, pone el ojo, éxito. ¿Cómo vamos? Recuerden que estamos nominados a los Giga Awards. Voten en www.gigaaward.cl y vayan a la sección radio online y voten por nosotros, por favor. ¿Dónde es que...? www.gigaaward.cl ¿Cómo se escribió Gija? Gija. Gija. Giga. 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 Oye, voten por nosotros en www.gigaawards.cl, en la categoría radio online, por favor, porque el que gana se lleva unos pisos. Necesitamos unos pisos urgentes. www.gigaawards.cl, voten por nosotros. Y ahí el domingo a las 7 de la tarde la transmisión por Canal 13. ¿Y salió? Sí, bueno. Se hizo una guía que fue a las 7 de la tarde. Así. Así que hay que poner ahí también, güey. Y afeitamos. Ya. ¿Qué más? Es que hay que hablar de Nicolás Mazú, güey. Ya. Porque ese güey no es un güey de verdad. De verdad. De verdad. Agarró a Dominic Thiem, güey, que le estaba yendo como el loli. No le estaba yendo como el loli. Nicolás Thiem era un pendejo que era así, pero tan talentosísimo. Una máquina. Pero se estancó. Y de repente empezó a perder. Dejó de ganar la opción. Y se acerca un gallo y le dice, ¿sabes lo que pasa, compadre? Dominic, te voy a decir lo que a vos te pasa. Vos no tenés garra, güey. No tenés sangre. Eso es lo que te pasa. Y el güey dijo, ¿dónde consigo garra? ¿Dónde consigo sangre? ¡Pum! No. Y llegó y dijo, Nicolás Mazú. Es el güey con más garra y más sangre de la historia. Porque convengamos que el Nicolás Mazú no era bueno para el tenis. No. Tenía un tenis bastante reguleque. O sea, digámoslo. Pero la garra, la garra, la pasión, el coraje. El no darse por vencido. No darse por vencido nunca. Vamos, coche. Vamos, coche. Y el güey es una máquina. Y hoy día ha sacado como campeón a este cabro a Dominic Kemp. A Dominic Kemp. Y derrotó a Roger Federer. Y ganó un gran slamo. No, un Master 1000. Ah, bueno, un Master 100. Pero igual es un torneo gigante. Bueno, mira. Y se hace un Master 100 como va a ir. Master 1000. ¿Y cuál está ahí? ¿Y cuál está ahí? Y yo. Oye, así que este cabrón la está rompiendo. Grande, el hijo Mazú. Muy simpático. Buena onda. A tía Sonia también le contamos. Bien, bien, Nicolás Mazú. Listo. Otro tema. Bueno. Estudio clasifica a los mandatarios más populistas de los últimos 20 años en Latinoamérica. Ya. ¿Quiénes creen que están en los tres primeros lugares de los más populistas? Maduro. No, está segundo. ¿Segundo? Sí. Esto en base a los discursos y promesas que ellos hacían. Chávez. Hugo Chávez, el más populista de los últimos 20 años. Edo Morales. Segundo. Nicolás Mauro. Tercero. Edo Morales. Qué pasa. Gordo, vamos con la invitación de Edo Morales. No. Baja la música. Adelante. Vamos a poner música boliviana. Vamos a tener un contacto desde Radio Z con el presidente de Bolivia, don Edo Morales. Adelante, Edo. Pero usted tiene que llamar. No, pero no. No, ya, vamos con los guys. Tenemos producción, la producción ya se puso en contacto con Edo Morales para hablar del Silada. Aló. Sí. Muy agradecido de que se comunican con nosotros acá en la calle, en la zona de Bolivia. Estamos en un clima muy bonito, temprano, esperando que almorzara en estos minutos. ¿Cómo está el Silada, presidente? El Silada, pues bueno, el Silada es, como ustedes saben, ustedes, amigos latinoamericanos, estamos preocupados, muy preocupados. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿No vieron las muelas? ¿O está más caldo? No, no, no. ¿Está más caldo por acá? Todo muy bien, por esta zona. Como les decía, el Silado está muy bien, pues ustedes están aprovechando muchas aguas y vamos a discutirlo próximamente. ¿Usted dice que las aguas no corren naturalmente a ese Chile, don Edo Morales? Ustedes están muy, primero que ustedes son muy ignotantes. Ay, pero presidente. ¿Qué fuerte lo que nos están diciendo? Claro. Ustedes son muy ignotantes y les tengo que contar que desde 1927, 1927. Hoy en el año que nació la Maruja. ¿Quién es la Maruja? Bueno, desde el año 1927 que se le da a ustedes los rubanes, los surparos de los emperos olivianos. ¿Perdón, qué? Los surparos. Los surpamos. Sí, sí, sí. Los surpamos. El Silado acudía naturalmente hacia nuestro territorio, pero ustedes le pusieron rocas por los lados de nadie y los cruzaron hacia Chile. ¿Está diciendo que solo intervenimos? Totalmente, nosotros eso vamos a discutir próximamente. ¿Dónde va a llevar a la Haya? Exactamente, nosotros en ese momento estamos haciendo todo. ¿Quién fue a México hace poco? No, no, no. ¿Tú fue un acento mexicano? No, pues que estamos viendo una teleserie en esos momentos y bueno. ¿Qué teleserie le dice alguna de las series chilenas ya presentes? Yo no veo nada chileno, detrás de uno mío. Yo lo respeto mucho, manejo el autorroado chileno. Yo lo respeto mucho. No se pongan médicos, por favor. Por favor, les quiero decir que... No, no, nosotros somos países hermanos, los que nos quitamos de la guerra. Exactamente. ¿A todos estos 9-16 nuevos que tenemos? No, 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 pero... Yo creo que nuestra conversación no es bienvenida. Yo creo que vamos a dejar esta conversación hasta aquí nomás. No sé si tienes otra pregunta, que el que hacerme a mí, no sé. No, no, estamos listos. Yo creo que... No debe dar más teleseries mexicanas, porque se le está pegando un poco el acento. Pues sí, estamos haciendo el empeño, ¿no? De continuar con nuestras tradiciones. Y hablar como nos hablamos de malos bolivianos, ¿no? Presidente, siempre en este programa le pedimos a todos nuestros invitados Que nos pidan una canción, ¿Usted conoce a Paloma, Mami? Ah, no tengo el placer de conocer a Matoma Mami Que usted es el califa de Nueva Eso dicen, eso dicen Eso dicen, eso dicen que la casa que hicimos hace poco tiempo Acá en nuestro saque de la presa de la asociación Dicen que nosotros tenemos unos... No lo entiendo, nos está hablando como un dialecto Es que ustedes los hermanos guapuchinos ¿Eso es lengua muerta? Ustedes los hermanos guapuchinos lamentablemente hablan bastante mal ¿De todos se lo entienden? Pero a lo mejor que ustedes Es califa o no es califa o no Somos todos califinos, hermanos guapuchinos somos todos califas Nos gusta el sexo como nos gusta también el vino, ¿no? El vino guapuchino El vino guapuchino El vino guapuchino El vino guapuchino 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 Ya señores, tengo que hacer, me están llamando las chiquillas que estamos... Bueno, ¿cuándo es una canción? ¿Puede una que le guste? A ver, ¿cuál es? No, elija ustedes canciones ¿De la corregir al mar? De la corregir al mar ¿De la corregir al mar? 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 Ya, vamos con eso entonces ¿Para qué? ¿Va, por los...? ¿Nuestro mar lleno de chilenos? ¿De la corregir al mar? Bueno, vamos con los raigas Ok ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También traigo dulce de amistad para las penas y el menor. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor. Traigo lunas para su jardín y le paso una canción. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor. Traigo lunas para su jardín y le paso una canción. Hágase la luz. Y la luz baña los cerros. Hágase la luz. Por debajo del abrigo. Hágase la luz. La luz en las cabezosas canturas. Hágase la luz. Y en todos los corazones. Hágase la luz. Que se prendan las candelas. Hágase la luz. Y el amor, chorre los escritos. Hágase la luz. Hágase la luz. Que alumbra esta tierra negra. Hágase la luz. Hágase la luz. Y se muevan las caderas. Hágase la luz. Y que baile todos contentos. Hágase la luz. Hágase la luz. Y el amor, chorrelo, te quito, deja que la luz Y el amor, chorrelo, recrito Dios mantiene Y el amor, chorrelo Y el amor, chorrelo Y el amor, chorrelo Ya, acabo de hacer mi primera compra en ebay.com Genial, ¿y qué compraste? Mi regalo de cumpleaños ¿Regalo de cumpleaños? Pero si tuviste cumpleaños hace un par de semanas Sí, es que los productos demoran como tres meses en llegar Así que prefiero anticipar mi compra para el año que viene Se nota que no conoces la casilla de Delex.cl Ingresa a Delex.cl Obtén tu casilla en Miami y recibe tus productos en tiempo récord Envía tus compras a tu nueva dirección postal en Estados Unidos Espera el vuelo semanal y recibe en Chile en tan solo tres días hábiles Así de fácil, rápido y seguro Delex.cl Del extranjero a tu casa Naturvital, línea sensitive, tu estilo natural Soluciona tus problemas desde la raíz Un shampoo para cada tipo de cabello Y un acondicionador y mascarilla que reestructura e hidrata Cultivo orgánico e hipoalergénico Sin colorantes, siliconas ni parabenos Están dermatológicamente testeados Encuéntralos en Jumbo, Hiper Líder, Totus, Farmacia Snob, Sally Beauty, Farmacias Homeopáticas Síguenos en nuestro Instagram Arroba Naturvital-Chile Y en Facebook Naturaleza y Vida Chile Venta online en www.tiendagreso.cl ¡Soliva, lich! ¡Dame un sueño! ¡Uno un día! ¡Somos Picolino, la pizzería del barrio! Encuéntranos en Maipú y picolino.cl ¡Somos Picolino, la pizzería del barrio! Bogotá Murales ¡Contiñamos vienen los comodos que todos estabas! Está claro! Algo tenía en la boca Una papa Oye, me le preguntaba al presidente Evo Morales ¿Qué opinión tenía de lo que pasó con Miguel Bosé? ¿Qué pasó con Miguel Bosé? Nuevas declaraciones, nuevo tuit que sube Miguel Bosé Encarando a la presidenta Michelle Bosé Tratándola de cobarde De que no merece el cargo Yo creo que se pasó un poquito en la revolución ¿Y por qué está tan embalado Miguel? Todos los que hablaban de Miguel Bosé De que los derechos humanos Ahora le sacaron en cara Que él venía a Chile solamente cuando estaba la dictadura No, no, no solamente, pero sí Bueno, lo están haciendo mierda No, pero no, pero no Ahora el país de España también dijo El país de España dijo Miguel Bosé Perdón, nosotros estamos trabajando bien Llamaba a cobarde y cómplice Michelle Bachelet Por su hotel en la crisis en Venezuela Y le mandó este tuit Que vamos a buscar en este momento Es como una doble foto De Michelle Bachelet Que dice Chile 1973 En ese entonces para Michelle Esto era dictadura Y pone una foto de Michelle Bachelet Del año 1973 Y después pone Venezuela 2014 ¿Qué está? Hoy en día Ahí está ¿Qué lo tenés? Ahí está, ¿ves? Y pone hoy en día para Michelle Esto es democracia Y con cosas geniales 21.000 me gusta Yo le puse me gusta Por cierto 21.000 RPs Y 9.300 comentarios ¿Qué tal? Oye, se la hacen concha A ver qué lo sé Se la hacen concha Hay de todo Hay de todo Hay de todo Ahora, hay de todo Ahí se la hacen concha Qué guapa era Michelle Sí, tenía dos oídos Sí, tenía dos oídos Mira eso, mira eso No, se se la hacen pedazo Con Michelle no te metas Era el hashtag del fin de semana Así es Pero igual encuentro Que está salido El Twitter ese ¿Cómo está salido? Está pasado Está pasado ¿Pasado de Redilusiones? Sí Porque hay una producción ahí No, y aparte Mira qué guapa La foto del lado Aparte que Sí Sí Suyo Michelle No sé por qué Está haciendo esto Miguel Bosé No, no, cacho Porque está Porque el fondo Es una Es una banderita de lucha Como el de lucha Populista igual Bueno, esa bandera con eso Se juntó con vos, ¿no? Pero para qué Claro Vamos, vamos Pero para qué atacar a Michelle Es que eso yo Tú podí tomar bandera Podí cantar en el La FIAL No sé cuánto Pero atacar a Michelle Bachelet Cuando Michelle Bachelet No empleaba más La ONU le tiene que decir Usted vaya Y no puede llegar y partir A pesar que me cargan No me gusta Bachelet A mí personalmente En cuanto que está Esto es gratuito ¿Caché, no? Porque ella es mandado Tienen que tener un personaje A quien referirse Porque no pueden llegar Y decir Oye, no sé Secretario general de la ONU Autoriza Michelle Bachelet Sino que Ella es la encargada Para los derechos humanos A nivel mundial Entonces es como el personaje Que ella también Quizás lo hace Pero mediáticamente No se nota Que está presionando Para poder hacer algo De acuerdo Pero han existido Este puesto Esta no es Tiene tres años Tiene muchos más Sí ¿Alguna vez Había escuchado ¿Alguna vez Había llamado Representar todos los derechos humanos Oye, nunca hablamos Tampoco de Nueva Zelanda Bueno No No Teníamos tiempo ¿Vieron el video? Yo vi el video No, pero es que hay que estar muy El video Y hay que estar muy cagado No, pero lo mostramos No, 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 no Estás loco No, pero es que hay que estar muy cagado Yo lo vi Y hay que estar muy cagado O sea, ¿qué es lo que buscaba Ese pobre jodón? Matar gente Oye, ¿y terrible? Es que yo no quisiera el video No, es horrendo Porque el mono se muere Yo lo vi Lo vi Lo vi Como Yo no lo aguanto Como se bajó Y saca la escopeta Después el fusil de asalto No, el fusil de asalto Después el fusil de asalto O sea, un pencazo Un bravaro Un fusil de asalto Te hace en bolsa Sí, claro Y el gallo Anda Síganme en Twitter No Sí, síganme en redes sociales O sea, él era Y se iba a matarme Y se le volvía Había un montón No, desquiciado O sea, todavía no se sabe Porque Y lo viste, ¿corro? Como caía la gente Y todo el video No, no, no Bueno No, yo no puedo Yo no puedo Yo no lo aguanto mucho Yo me llegaron dos videos Ese día Que había uno Si es que Yo encuentro a la gente Que te manda estos videos De repente Como muere gente Como se la come gente Hay un negrito Como se la come gente Bueno Hay un video Que lo mandó Lo subimos y lo bajamos En el grupo Tú exploró la vendía Pero no No Pero mandó un video No Mandó un video De un tipo Que se le Partió el tractor Parte el tractor Y el tipo Solo, ¿cachai? Se le quedan mandando Y el tipo se trata de subir Ya Un negro Se trata de subir al tractor Y se resbala Un negro De raza por un hombre De raza negra Se trata de subir al tractor Y se resbala Y cae debajo de la rueda Y lo aplastó Y lo aplastó Y después La imagen siguiente Es ¿Quién graba eso? ¿Quién graba eso? Un buen desquiciado Que graba la cuestión Cómo el cuerpo Está Y con el comentario Cómo hacer carne Carne ¿Quién graba eso? No, no, no Y ahí Y me van quemando un whatsapp así Y se ha perdido un poco La sensibilidad Pero yo creo que La gente se burla Porque hay ciertos países Por ejemplo Como en México En donde muestran las noticias Muestran los asesinatos Y no pasa nada Oye Oye A todo esto Bueno Mi compadre Diego Muñoz Que se sacó la Recibida en moto Ya está bien normal Está mejor Ya Va a ver Es que estar en recuperación No te explica la cantidad de meses ¿Qué le pasó al final? Mi sorquita Y un compadre Se le echó a hacer un auto Le hizo el kit Y no se le fue Y chocó Su cuerpo Con un árbol De su tórax Entonces está con un pulmón Con drenaje Le están sacando líquido Y aire Y todo No, no Cualquier que hay en moto Bueno 20 metros por hora Es peligrosa El otro día La sacadora Tiene fracturas En las vértebras Tiene fracturas En los brazos En las muñecas Pero bueno Todas las fracturas Y los daños Que tiene Son recuperables A mediano Miren que Hace poquito Pasó con verde Y un auto Le pegó en roja Y le pegó justo En el tubillo ¿En el tubillo? ¿Tubillo? Creo que el tubillo El tubillo Que está Arriba del El abismo de San Antonio Y se nota Que está loca Bajo el peine Y arriba El tubillo El tubillo Talón Es el tubillo El tubillo Y el auto Le bajó Y el auto Y el auto Y el auto Le hizo Le desecho Las patas Le desecho Las patas Y el tubillo Y el tubillo De agua de ruillo Le desecho Las patas Le juzgado Para el cuello Y el tubillo Para el copi Sí, pues Está cojeando el hombre Porque estaba Fue un año como la gente piramide que pasaba no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no no, 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 no es que la articulación, es que la articulación es patada papilla, así que ahí si, un amigo le pulverizaron la rodilla en un modo y quedó como 10 centímetros más chico de una pata entonces se para en la pata izquierda lo tuve y me dio unos 70, se para en la pata derecha y me dio unos 82 no, no, no no, 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 no no, 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 no voten por el radioseta.cl gigawork gigawork si, oye, por eso le decimos a toda la gente del team es que mira, la acaba anticipar tanto mira, la acaba anticipar tanto porque si perdimos perdemos, weón, perdemos si perdemos mira, si perdemos esta arreglado si ganamos, nos lo pensamos no, 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 no caigamos no caigamos en el juego de un personaje de la conferencia no caigamos en el juego de un personaje de la conferencia no, hubo un tipo que dijo que entre los radios estábamos asociados para que uno de los dos se ganara el premio Wahl sii qual pero ese mono está loco no le vamos a decir no, no le vamos a decir dale, da pero es el mismo otro el que no lo conoce nadie el mismo loco bueno Bueno, el asunto es que... La juzé. ¿Sí? Sí. Ya. La juzé, ya. No, eh... Chao, güey, güey. Chao. Bueno, el asunto es que más encima de GigaWall. El GigaWall. Vete a GigaWall.cl. Sí, no, estoy ahí. GigaWall.cl y vayan, hay 12 categorías, llegan a la categoría de Radio Online, y ahí tienen 5 opciones, entre medio Radio Z, ponen votar. Ya estamos apareciendo, güey, ya estamos apareciendo. Yo lo digo por nosotros, lo digo por la Radio Online. Es que ese es el punto, yo creo que se le está empezando a dar un valor al trabajo que estamos haciendo. Ojalá, lo único que espero es que las agencias de medio... ¿Cuánta Radio Online ha salido en la cuestión? No, hay, son 5 radios nominadas, pero cuando empezaron a aparecer de que comenten porque el quinto nominado era de la gente, y habían algunas que yo tampoco las había escuchado, y eso que he hecho un estudio así como de seguir, de saber quiénes son... Ya, fobe, toda la cosa que estamos... No, 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 sí, no, bueno. Fobe, ya, estamos decayendo. Sí, ya. Estabamos divertidos un rato y ahora ya... Mira, yo creo que lo mejor del programa y el éxito que puede tener el actualmente en el futuro es que cuando empezamos a poner fuego, vámonos. Sí, vámonos. Cortamos el programa. Cortemos. Sí, vamos. Ya lo alargamos, lo alargando media hora, sin nada. Quiero ir al baño y quiero hacer altas cosas. Sí, quiero fumar un cigarrito. Oye, tengo la historia para el miércoles. Listo. ¿Qué le pasó? Sí. No, ¿cuántas del miércoles? Sí, va bueno. Sí, ya. Nos vemos entonces. Ya, ya. Gracias a nuestros pizadores, entonces, gracias a Trabajital, gracias a Unimark, gracias a Piccolino, la mejor pizzería. Y Delex. Gracias a Delex. Oye, no soy un contacto internacional con Delex. ¿Por qué? Miami, Santiago, Santiago de Miami por Skype. No te creo. Sí. Y tenemos a Skype. Porque aquí... Podemos ocuparme y podemos... Yo cosa que te junto no hay en esta rama. No, podemos ocupar mi cuenta, la cuenta de cualquiera y nos vamos a conectar con ellos. Yo qué gusto. Oye, ahí... No, lo tenemos. ¿Pero si quieres? A ver, pregúntame, ¿qué quieres? Pregúntame, ¿qué quieres? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cloro? Hay cloro. ¿Dónde? En el baño y cloro porque... Yo compré el sábado pasado cuando vine con mi nana, se las he oído en toda esta oficina. ¿Con la nana? No, vine con... No, ten cuidado, que hay cámaras, güey. No, bueno, vine con tres personas que me van a ayudar a limpiar la oficina. Porque creen en el proyecto y no escuchen el proyecto. ¿Qué? Sí, ya. Vamos, estamos juntos. Sí, listo. Gracias a todos los dos. A Lore Vargas con... Sí, soy un usuario y visionario. ¿Con qué nos vamos, corto? Con una gran canción. ¿Cuál es la gran canción? ¿Qué quiere escuchar? Escalera al cielo. Escalera al cielo. Que la verdad, no. No quiere escuchar. Ponte algo arribita, por favor. ¿Qué quiere usted, mijito? Quiero escuchar... Dígame, ¿qué quiere? Quiero escuchar a... Coldplay. No, Coldplay no. Seis lateros. Rush. No, no. Oye... Marino. Insuficiente. Un time, un time, un time, un time. ¿Qué podría ser? Ya, Rush. Un Rush podría ser. Un Rush, ya. Si me pongo en pusilla, voy a estar ahí viendo. No, pero vos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ya, 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 ya. Chao. Ya, vamos. Chao. Oh, I got a new one for ya. I love the way that sounds. I'm about to do it for ya. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. Hey, what's good? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Oh, I got a new one for ya. I love the way that sounds. I'm about to do it for ya. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. I got a new one for ya. I like the way that sounds. I love to do it for ya. I'm about to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. Do it, do it, do it. Oh, here I go again. I got to give them that. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya, acabo de hacer mi primera compra en ebay.com Genial, ¿y qué compraste? Me regalo de cumpleaños ¿Regalo de cumpleaños? Pero si tuviste cumpleaños hace un par de semanas Sí, es que los productos demoran como tres meses en llegar Así que prefiero anticipar mi compra para el año que viene Se nota que no conoces la casilla de Delex.cl Ingresa a Delex.cl Obtén tu casilla en Miami y recibe tus productos en tiempo récord Envía tus compras a tu nueva dirección postal en Estados Unidos Espera el vuelo semanal y recibe en Chile en tan solo tres días hábiles Así de fácil, rápido y seguro Delex.cl Delex.cl Del extranjero a tu casa Naturvital Línea Sensitive Tu estilo natural Soluciona tus problemas desde la raíz Un champú para cada tipo de cabello Y un acondicionador y mascarilla que reestructura e hidrata Cultivo orgánico e hipoalergénico Sin colorantes, siliconas ni parabenos Están dermatológicamente testeados Encuéntralos en Jumbo, Hiper Líder, Totus, Farmacias Snob, Sally Beauty, Farmacias Homeopáticas Síguenos en nuestro Instagram Arroba Naturvital-Chile Y en Facebook Naturaleza y Vida Chile Venta online en www.tientagreso.cl Somos Picolino, la pizzería del barrio Encuéntranos en Maipú y picolino.cl